CAPÍTULO 8 LA SANACIÓN A DISTANCIA En cuanto usted se profundice más en el método de sanación, le prestará más atención a su entorno interior. Experimentará más acerca del yo soy, acerca de su yo inconsciente. Experimentará que fluye más prane a través de su sistema energético de materia sutil, que es el sistema que transporta y reparte la energía. Le será más fácil dirigir la atención, y con eso también se acordará quién es usted reglmente. El reavivamiento y la liberación de su yo inconsciente, es un prerequisito esencial para todo éxito de sanación. En cuanto usted haya encontrado su equilibrio, al evitar identificarse exclusivamente con el yo inferior, consciente, puede llegar a ser un instrumento de la conciencia divina, un canal para la energía sanadora. Entonces su carisma, la señal de su reencontrado equilibrio, se hace visible para todos, y usted lleva sanación a donde vaya. El maestro Zen japonés de T. Suzuki, 1869 hasta 1966, aseguraba. Para ser verdaderamente maestro. De un arte, en nuestro caso de sanación, no bastan los conocimientos técnicos. Hay que trascender la técnica, de modo que la habilidad se convierta en un. Arte sin habilidad, que surge del inconsciente. De capítulos anteriores sabemos que la mente piensa en palabras, mientras trabaja en la frecuencia beta, el plano consciente. Sabemos también que piensa en imágenes, cuando la actividad de las ondas cerebrales disminuye su velocidad a la frecuencia alfa-z. Justamente en ese estado, en el plano alfa-z, el plano del inconsciente, se lleva a cabo nuestra sanación y regeneración de la manera más rápida. Además, ese es también el plano desde donde la energía sanadora puede fluir en forma especialmente fácil y sin impedimento entre las personas. Concentración de la energía sanadora Como ya sabemos, por medio de visualización mental el ser humano puede trasladar su consciencia a cualquier lugar del universo que desee. Más aún, con ayuda de la proyección mental él puede cambiar la realidad física, al crear, por medio de visualización, nuevas realidades en el plano mental. Además, la capacidad de visualización le permite al ser humano dirigir mentalmente energías sanadoras a todos los que necesitan sanación. Se podría comparar la visualización con un sueño estando despierto, pero con la visualización, al contrario que con soñar despierto, las imágenes no se originan casualmente. Más bien se determinan conscientemente por medio de afirmaciones, que se utilizan antes o durante el proceso de sanación. La consciencia, es decir, la mente objetiva racional, se puede imaginar como el teclado de un computador. A través de ese teclado se ingresa un determinado programa, o expresado de otra manera, se representa en una afirmación el propósito que se pretende, y desde el banco de datos, que Edgar Casi denomina crónica cascha y cg y un inconsciente colectivo, se traspasa información en forma de imágenes e imaginaciones a la pantalla de nuestra consciencia. De esa capacidad natural de imaginación gráfica podemos desarrollar una técnica que se puede utilizar en la sanación. Con eso aprendemos a dirigir las energías sanadoras a aquellos que la necesitan. La experiencia del estado alfa. Ya conocemos un método confiable para trasladarnos a voluntad al estado alfaceta. Eso también es importante para el proceso de sanación, porque sanación significa más que afirmación y visualización. A la sanación pertenece también la transmisión de energía con un objetivo, desde la fuente de sanación, lo omnipresente, a través del sanador, mientras éste se encuentra en el plano alfaceta, sobre el paciente. No hay que dejar de recalcar, que el que transmite la energía desde lo omnipresente, la fuente de la energía sanadora, no es el sanador mismo. Éste solamente actúa como canal y determina la dirección de la energía que fluye a través de él. Pero para dirigir esa energía a un punto determinado, tiene que haber un rap por, una conexión entre la fuente de sanación, lo omnipresente, y el canal, que para simplificar llamamos sanador. El proceso por el cual la energía sanadora es transmitida desde el sector de la mente, o desde el plano mental, para ser utilizada en sanación corporal, es el tema de este capítulo. Vamos a conectar las técnicas de respiración y meditación que ya hemos conocido, con la proyección mental, y desarrollar de ahí una técnica que designamos como pantalla visual. Podemos utilizar la pantalla visual para la sanación, mientras estemos conectados con lo omnipresente, la fuente de la energía sanadora. Entrega. La sanación surge del inconsciente, cuando la persona respectiva está conectada con la fuente sanadora. El ego, la función de la mente consciente, consciencia, bloquea esa conexión. El sanador tiene que desconectar el ego, sin destruirlo, para abrir la puerta para la energía sanadora. Esa es la única posibilidad de producir la conexión. Eso se puede lograr solamente por medio de un acto de entrega por parte del sanador, al reprimir el sanador el ego y creando lugar para el yo soy. La entrega es un proceso que siempre se lleva a cabo en el ahora, pero que hay que repetir muchas veces, hasta que la persona esté profundamente compenetrada con ésta. Ese proceso se puede acelerar por medio de meditación, respiración yogui, visualización, y especialmente por medio de afirmaciones. Mientras más a menudo confirme que quiere ser un canal, que quiere entregarse a la energía que fluye a través de usted, más rápidamente tendrá progresos y más pronto se conectará con lo omnipresente. En las Escrituras Sagradas dice al respecto, Llámame y te responderé, te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras, Jeremías 33, 3. Las afirmaciones muestran su mayor efecto cuando la persona se encuentra en estado alfaceta. El estado alfaceta es también el prerequisito para el éxito de todas las formas de sanación. Por eso nosotros comenzamos nuestra primera meditación de sanación trasladándonos al plano alfaceta. Sanación en el plano alfaceta. Para encontrar acceso al plano alfaceta, siga simplemente las siguientes indicaciones, adopte una posición cómoda, la espalda permanece recta, y comience con la respiración yogui, que ya ha aprendido. Respire completamente, sin pausa entre la inhalación y la exhalación. Relájese mientras mantiene la respiración yogui, y comience a contar lentamente hacia atrás de 5 a 1. Repita. Y visualice cada número tres veces en silencio para sí. En cuanto haya llegado al número 1, diga, ahora estoy profundamente relajado. Me siento mejor que antes. Continúe en la profunda respiración yogui. Cuando se sienta dispuesto, cuente hacia atrás de 10 a 1. Exhale con la repetición mental de cada número. Continúe de ese modo hasta que haya llegado al número 1. Ahora debería tener la sensación de gran liviandad, de relajamiento completo y de claridad mental. Ahora utilice la afirmación, cada vez que llego a este plano mental, aprendo a usar mi mente mejor y en forma más creativa. La vibración prane central. Existe todavía otro método para el relajamiento del cuerpo físico, que usted aprende con esta meditación. En vez de tensar y relajar por turnos cada parte del cuerpo físico como con la proyección mental, dirija ahora su atención consciente a cada parte del cuerpo en forma consecutiva, eso estimula primero el cuerpo mentalmente. Después usted siente que una vibración fluye a través de éste, y a continuación usted experimenta mentalmente cómo se retira cada tensión de su cuerpo. La vibración de la que hablo se llama vibración prane central. Esta está permanentemente en nosotros. Es una manifestación del cuerpo etéreo. Se la puede percibir en forma consciente cuando el cuerpo etéreo se ha desprendido de la limitación del cuerpo físico, como ocurre tanto en el plano alfaceta, como también con la meditación y mientras se duerme. Yo sé que con seguridad alguno de ustedes ha despertado repentinamente y su cuerpo físico se ha encontrado en un estado de vibración tan intenso, que ha sido imposible moverlo. Esa vibración y esa parálisis que se presentan en forma transitoria, se originan cuando se recupera la consciencia despierta antes de que el cuerpo etéreo haya vuelto a ingresar al guante del cuerpo físico. Mientras se duerme, el cuerpo etéreo se desplaza afuera del cuerpo físico y se carga con las energías de las dimensiones superiores. En eso consiste una de las funciones de dormir. Cuando ya estamos con la consciencia despierta, mientras el cuerpo etéreo todavía se encuentra un poco afuera del cuerpo físico, o cuando se ha llegado a una conexión de actividad mental inconsciente con actividad mental consciente, esa vibración se percibe en forma consciente. Lo mismo ocurre cuando se realiza una sanación en el plano alfaceta. Mientras uno se encuentra en el plano alfaceta, se debería dirigir la atención a la vibración prane central y hacer actuar sobre uno su influencia regeneradora. Eso hace bien, ya que con eso no sólo se llega al relajamiento y a la regeneración del cuerpo físico, se puede también emplear la vibración prane directamente para la sanación por medio de imposición de manos. Relajamiento del cuerpo físico. Comenzamos el relajamiento del cuerpo físico dirigiendo la atención a los pies. Con sólo dirigir la atención por un momento de ese modo especial, ya sentirá una sensación de hormigueo en los pies. Ese hormigueo es causado primero por el torrente sanguíneo. Eso no es todavía la vibración prane, pero ésta a veces es provocada por ese hormigueo. El proceso de dirigir la atención tiene el efecto secundario de mantenernos en el plano alfaceta. Si usted permanece en ese plano por un tiempo suficientemente largo, comienza a percibir la vibración prane. Por el momento siente solamente los dedos de los pies, siente el hormigueo en ellos y después nota cómo se relajan. Después usted siente que la vibración se extiende a los pies, siente el relajamiento en sus pies. Continúe el procedimiento de dirigir la atención y como siguiente ocúpese de los tobillos. Dirija su atención a los tobillos hasta que se presente el hormigueo y la sensación de relajamiento. Probablemente usted considere útil y relajante visualizar qué pasa la mano por los tobillos y los masajea. Usted puede utilizar esa visualización en cada parte del cuerpo, si cree que es beneficioso. También hablar con cada parte de su cuerpo puede promover el relajamiento. Piense que cada célula posee un centro propio de consciencia, que puede ser influenciado tanto por sus pensamientos como por sus palabras. Continúe con el relajamiento del cuerpo físico, dirigiendo la atención a las pantorrillas. Después préstele su atención a las rodillas. Sienta como el hormigueo pasa a los muslos. Dirija la atención a los muslos hasta que estén completamente relajados. Continúe de esa manera y ocúpese de las caderas, de los glúteos, de la región de la pelvis, de la parte baja del vientre y de la espalda, de la parte superior del vientre y de la zona media de la espalda. Como siguiente dirija la atención a su respiración, hasta que ésta llegue a ser más profunda y más rítmica. Visualice que con cada inhalación penetra prana en sus vías respiratorias. Con cada exhalación visualice que prana en forma de líquido lleno de energía fluye a través de su pecho. Después sienta el hormigueo en el pecho y en los hombros. Dirija la atención a los hombros y sienta como éstos se relajan. Entre tanto algunos de ustedes experimentarán la vibración prana central. La pueden diferenciar fácilmente de otras sensaciones y vibraciones, porque solamente la vibración prana perdura aunque ya no se le dirija la atención. En cuanto sienta el relajamiento en los hombros, concéntrese en los dedos. Continúe el proceso de relajamiento en los dedos y luego en las manos, en las muñecas, en los antebrazos, en los codos, en la parte superior de los brazos y después pase al cuello y a la nuca. La cara requiere atención especial. En la mayoría de las personas se acumulan las tensiones emocionales en los músculos faciales. Comenzamos con la mandíbula, pasamos a la parte del mentón, a la boca, a las mejillas, a la nariz, a las orejas, a los ojos, a la frente. Usted sentirá como el hormigueo sube por el cuello, finalmente alcanza todo el cuero cabelludo y se extiende por todo el cráneo una sensación de relajamiento completo. Entre tanto, la mayoría debe sentir que el hormigueo ha sido reemplazado por la vibración prana. Habitualmente la vibración prana comienza primero en la región torácica y desde allí se irradia muy rápidamente en todo el cuerpo, siempre y cuando éste se encuentre en estado de completo relajamiento. Uno que otro necesitará un poco de ejercicio para darse cuenta siquiera de la vibración prana, y casi todos tienen primero que aprender a no interrumpir esa vibración una vez que se haya hecho sentir. En cuanto todo su cuerpo esté relajado y usted perciba que la vibración prana central se ha apoderado de él, sentirá que una ola de energía fluye en su chacre del cráneo y desde allí hacia cada parte de su cuerpo. Deje que esa energía se encargue del relajamiento y la reanimación de su cuerpo físico. Deje que su mente se desplace libremente de un lado para otro. Mientras ésta se desplaza libremente y aparecen imágenes visuales espontáneas, use la afirmación, cada vez que llego a este plano mental, se me hace más fácil llegar a planos más profundos y más sanos. Después visualice que se encuentra en su santuario. Permanezca allí como cinco minutos o hasta que se sienta completamente satisfecho. Cuando vuelva de su santuario, repita la afirmación. Yo soy ahora un canal abierto para sanación. Energía sanadora fluye a través de mí. La pantalla visual. Como siguiente visualice una pantalla blanca, una especie de telón de cine, que se encuentre sobre una plataforma algo elevada a dos metros de distancia, inclinada en un ángulo de 30 grados sobre su cabeza. Después repita mentalmente el nombre de la persona que desea sanar. Eleve su mirada en 30 grados y observe cómo su paciente aparece en la pantalla visual. Eso no debería estar ligado a ningún tipo de esfuerzo, si antes ha logrado trasladarse al plano de conciencia adecuado. Si ha alcanzado el plano alfaceta, su paciente aparecerá espontáneamente en la pantalla. Para retener la imagen abra su chacre del corazón, el cuarto chacre. Ahora envuelva la imagen con el corazón y reténgala con amor en la pantalla. He constatado que casi todos los problemas de la visualización se solucionan, cuando el sanador abre su corazón y siente cariño y compasión por la persona que visualiza en la pantalla. En cuanto haya logrado ver al paciente en la pantalla, avance un paso y visualice que usted ya no está a dos metros de distancia, sino que está directamente al lado de él. Coloque mentalmente su mano derecha sobre el sector enfermo del cuerpo de su paciente y coloque su mano izquierda sobre el lado opuesto. Recomiendo ver el dibujo en el vídeo en este momento. Si el paciente, por ejemplo, tiene problemas cardíacos, coloque su mano derecha sobre su corazón y su mano izquierda en su espalda, a la altura del corazón. Mantenga todos sus cinco sentidos abiertos, activos y despiertos. Además emplee su sentimiento, no refiriéndome de ninguna manera con ese término, a que usted deba estar cautivo emocionalmente. Con la sanación, como con cualquier suceso psíquico, usted no debe excluir jamás sus sentidos y sentimientos. Muy por el contrario. Para llegar a ser un canal efectivo, usted tiene que permitir todas sus emociones y mantener sus sentidos abiertos. Sin embargo, tiene que evitar enredarse en los resultados o frutos de su trabajo. No se debe llegar al extremo de que su ego se haga dependiente del proceso. Como usted en la sanación solamente es un canal, siempre tiene que hacer su trabajo sin que se origine en alguna forma en usted el pensamiento en pago o recompensa. Esa actitud de amor cristiano al prójimo, que también describe el Nuevo Testamento, es algo muy esencial. En el Agavadjita dice. A la existencia ha atacada acción. Que no ocurre por deber de sacrificio. Por eso realiza por cierto una obra. Pero no te aferres a ella. Cuando alguna vez el Señor creó el mundo. También insertó el deber de sacrificio. Piense lo siguiente, cuando quiera retener una visualización sin centelleos ni oscilaciones, usted tiene que abrir su corazón y en un trabajo en conjunto de corazón inconsciente dirigirla. Atención a esa imagen. Si usted dirige la atención mentalmente al corazón, lo activa. Si después conduce la respiración hasta el corazón y coloca su mano derecha sobre éste, se despierta el sentimiento de amor y se dirige a su paciente, de modo que usted no tendrá más dificultades con la visualización mental. En cuanto haya visualizado que le ha colocado sus manos al paciente, imagínese que sus manos se calientan y fluye energía a través de ellas. Es importante compenetrarse empáticamente lo más posible con el paciente en el telón, porque con el paso siguiente usted tiene que sentir cómo él absorbe la energía. Usted tiene que sentir que él la recibe con agradecimiento. Si es posible usted debe sentir en sí mismo el efecto positivo que esa energía ejerce sobre el paciente, cuando fluye dentro del cuerpo de éste. Tómese suficiente tiempo y profundícese en esta parte del proceso de sanación. Deje que ese proceso actúe por completo sobre usted. Mientras menos piense en sí mismo y mientras más se entregue a su trabajo, tanto mejor. Por eso practique la paciencia. Deje actuar a la energía sanadora que se manifiesta a través de usted. Yo recomiendo que al principio se tome cinco minutos de tiempo para ese tipo especial de visualización. Carga del aura. En cuanto tenga la satisfactoria sensación de que ese procedimiento realmente fue beneficioso para su paciente, visualícese usted mismo a dos metros de distancia de la pantalla. Entonces inhale profundamente y sienta cómo desciende cada vez más profundo. Nuevamente siente fluir la energía en sus manos, pero en vez de proyectarla a una parte determinada del cuerpo del paciente, llene ahora el aura de éste, el campo energético que lo rodea, con energía sanadora. La mejor forma en que resulta esa visualización es si usted se imagina que fluyen desde sus manos rayos de luz y llenan de luz el aura del paciente. Mientras usted envía esos rayos de energía, visualice que su paciente sonríe y que está feliz y sano. Piense lo siguiente, lo que usted produce en el plano mental, tarde o temprano se traspasa al plano físico. Continúe llenando el aura con energía, sienta otra vez cómo es absorbida, esta vez en forma de calor, que a través de la piel del paciente se irradia en cada parte de su cuerpo hasta en las células mismas. Para el comienzo yo aconsejo dedicarle de dos a tres minutos a esa técnica. Esta tiene un intenso efecto positivo sobre el paciente. Lo recarga, lo llena con energía, prane. Con eso se refuerza su vitalidad, y eso es especialmente beneficioso cuando se trata de un paciente que está muy exhausto o agotado. Su paciente absorbe el prane que usted le traspasa. Él se carga con este, siendo comparable con una batería de auto que se carga nuevamente cuando se le suministra nueva corriente de otra batería que está completamente cargada. Usted no debería pasar por alto esa técnica en forma irreflexiva, ya que el sanador jamás trabaja directamente en el cuerpo del paciente. El sanador trabaja en planos superiores y el paciente mismo completa el proceso de sanación, al transformar la energía que le es traspasada a través del sanador. El sanador solamente puede actuar sobre el cuerpo etéreo y mental del paciente. Después es asunto del paciente hacer que la energía actúe sobre el plano físico. Por esa razón es tan importante la actitud interior del paciente. Mientras más receptivo sea el paciente para la sanación espiritual, mayores beneficios le traerá esta. Al fin y al cabo siempre es el paciente mismo el que produce su sanación. Toda técnica a través de la cual se dirige prane hacia dentro del paciente y se llena su aura con energía, promueve el proceso de sanación, ya que cuando el paciente esté dispuesto a recibir la energía, la dejará fluir hacia dentro de su sistema energético de materia sutil, para que desde allí pueda ser traspasada al plano físico. Ahí es utilizada entonces para la sanación de enfermedades corporales. Al principio tómese entre 3 y 5 minutos de tiempo para llenar el aura de su paciente con energía sanadora. Cuando el aura de este esté completamente cargada, ésta debería arder de vitalidad y expandirse. La estructura exterior debe ser lisa y regular, si antes de la carga se han presentado manchas oscuras en el aura, ahora tendrían que desaparecer. En cuanto usted esté convencido que el aura de su paciente está completamente cargada, inhale profundamente, relájese, y al exhalar utilice la afirmación, Dios te ha sanado, él te sana y te seguirá sanando. Después deje ir la imagen del paciente, inhale profundamente y al exhalar también desaparece la pantalla. Carga del sistema energético de materia sutil. En la fase final de la meditación de sanación, el sanador se recarga a sí mismo. Ese proceso comienza con una profunda inhalación, uno se detiene por un momento y deja que la mente se desplace libremente. Mientras ésta va de un lado para otro, sentirá que una ola de energía fluye desde arriba hacia dentro de usted a través del chacre del cráneo. Usted siente como ésta fluye desde ahí a través de todo su cuerpo, lo vigoriza y lo sana. Sienta como esa energía finalmente abandona nuevamente su cuerpo a través de las yemas de los dedos de las manos y de los pies, y sienta como ésta es reemplazada por una nueva ola de energía. Sienta como una ola tras la otra fluye a través de usted, hasta que sus chacres comienzan a resplandecer. Al principio ese resplandor puede ser débil y no notarse, y limitarse al chacre del cráneo, pero mientras más seguido practique usted la sanación espiritual, más intenso se hace el resplandor. Mientras fluye energía divina a través de la persona, ésta ejerce influencia sobre sus centros de energía, chacres. En cuanto todos los chacres estén abiertos y equilibrados, el resplandor incluye a todos los chacres al mismo tiempo. Junto con eso, de cada chacre sale una sensación característica. Todas esas sensaciones son señales positivas, ya que indican que los chacres están abiertos. Esa experiencia es considerada en muchas tradiciones espirituales como un don de Dios. Deseo insistirle que deje que esas sensaciones y energías actúen por completo sobre usted cuando fluyan a través de su cuerpo. Usted se dará cuenta en forma intuitiva cuánto tiempo necesita para la carga. Cuando me propongo una sanación directa, imposición de manos, habitualmente necesito para ésta entre 3 y 5 minutos. Cuando durante mi propia meditación me dedico a la sanación a distancia, eso a menudo dura un tiempo considerablemente más largo. El último paso de esta técnica, tal como de las técnicas de meditación de las cuales se hablará más adelante, se refiere al regreso a la conciencia normal. Comenzamos también esta fase con una afirmación. En cuanto usted esté completamente lleno de nueva fuerza, diga, cada vez que soy un canal para energía sanadora, también soy sanado yo mismo. Llego a ser un canal de sanación aún más efectivo. Después cuente lentamente de 1 a 5. Cuente, 1, 2, después diga, emerjo lentamente. Siga contado, 3, 4, 5. Cuando llegue a 5 abra los ojos y diga, me siento completamente despierto, completamente relajado y mejor que antes.